Salvador y Leti, nunca se les olvide que las pequeñas cosas son las grandes cosas. Es recordar decir por lo menos una vez, te amo, y no ser tan viejos para sostenerse la mano. Que su amor es la casualidad más bonita que les ha tocado. No solamente es casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta. Que amor solamente es una palabra hasta que llega a alguien y le da sentido. Salvador, tú has encontrado a ese alguien y por eso te felicito. Y quisiera hacer un brindis por el amor de Salvador y Leti, que sean muy felices y que Dios las bendiga. Bienvenidos. Es un día muy importante en la vida de Letiza y Salvador. Porque ese día no solamente es un día de felicidad para ellos, sino que también para toda la iglesia de Dios. Porque así Dios los ha mandado. Ese amor que Dios les ha brindado, que fue plan de Dios. Plan de Dios. Cristo bendice abundantemente su amor. Y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy. Y les da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perfecta fidelidad. Y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Salvador y Leticia. ¿Vienen libres y voluntariamente a contra el matrimonio sin ser presionados? Sí. Sí. Así pues, es un placer presentarles por primera vez a los nuevos esposos Leticia y Sal Ortega. Quiero agradecer a toda la familia y amigos que han venido desde lejos para ser parte de esta celebración. Leticia es una rockstar. Esa realmente es. Evidentemente, tú vas a tener una de esas discusiones donde, oh, ella está tan malo de ti. Y yo te voy a decir exactamente lo que hacer cuando eso suceda. Tú vas a llamar a Olga. Tú vas a decirle, haz el mole que ella amaba. Y si tú realmente quieres hacer unos puntos extra, hazle un saladito. Y ella va a ser la mejor persona que nunca haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!